desde raíces de palma los primeros tamales de américa están aquí son unos tamales especiales que no están hechos con ningún tipo de grasa todo orgánico de calabaza de frijol y esto es uno de los importantes y más increíbles todavía se guarda lo que es la melaza en uno de los mejores envoltorios naturales desde veracruz llega la todavía hoy lo que es el famoso que se llama el panela exacto panela le dicen por acá piloncillo en otros pueblos las flores excelentes porque empieza a ver muchísima calabaza tuvimos un buen año de lluvia y estás viendo la jicama uno de los más importantes frutos de esta zona pescado asado que es uno de los alimentos más importantes el omega 3 el más increíble que existe epazotes un poquito de todo que estamos viendo y claro hemos llegado aquí preséntate presentes y este es el laboratorio de un producto que se llama el licuato le denos uno por favor único atole natural tradicional cuéntenos cómo lo hace bueno este está elaborado de maíz leche canela y miel originalmente se le ponía muy bien es de maíz hace más de 500 años la elaboración claro es una de las primeras gelatinas que nuestra cultura mexicana ha podido mantener aquí en la en oaxaca el estado estamos aquí en puerto escondido este es el mejor mercado si tú quieres autenticidad tendrás que venir ven conmigo estamos aquí en puerto cultura gina machorro te puedo traer al mercado puedes venir a visitar el mercado y lo más importante es conocer la tradición y la autenticidad estamos empezando a usar ahora ya muchas condiciones para tener la limpieza la higiene hemos tenido que transformarnos en algunas cosas poco a poco vamos trabajando la autenticidad de la zona